Rusia refuerza su presencia militar en las costas sirias. El buque de desembarco Nikolai Filchenkov ha zarpado desde el Mar Negro rumbo al puerto sirio de Tartus, donde está la única base naval rusa en el Mediterráneo. Con capacidad para 300 infantes de marina y 20 tanques, el Filchenkov sigue la estela que dejó ayer el barco de guerra Pryazovie. Pero Moscú, que presumió hace unos días de tener capacidad para determinar el curso de los acontecimientos, no es el único gobierno que mueve tropas en la zona. El ejército turco ha enviado más tanques y soldados de refuerzo a la frontera. Y en Siria, cientos de voluntarios se han ofrecido para hacer de escudos humanos en las instalaciones que pueden ser blanco de los ataques estadounidenses. El objetivo de esta campaña es mostrar que estamos decididos a proteger nuestro país. Amamos nuestro país y nuestro ejército y los defenderemos de los ataques de Estados Unidos. El primer campamento de escudos humanos se ha establecido junto al principal centro de comunicaciones de Damasco. Mientras levantaban las tiendas en las que pasar la noche, llegó un nuevo autobús con decenas de voluntarios.